La matriz de transformación elemental. Estas son matrices que vamos a multiplicar por la matriz de coeficientes de las 5.20. Entonces vamos a continuar con multiplicación de matrices. Pero vamos a tratar de entender qué significa cada número en la matriz. Qué operación hace a la matriz que está multiplicando por la izquierda. Todo este curso y en ingeniería ustedes van a hacer más bien por las multiplicaciones por la izquierda. A lo mejor cuando lleven un control digital o control avanzado, no sé si lo lleven en la especialidad. También se multiplican matrices por la derecha, pero lo van a usar muy pocas. Pero van a usar matrices toda la carrera. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que hace cada número en la matriz. Y estos los vamos a utilizar para el algoritmo de Gauss-Jodan. Que nos sirve para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Que es muy similar al método de Gauss. La única diferencia es que el método de Gauss nos convierte la matriz de coeficientes en una matriz triangular. Y el de Gauss-Jodan nos convierte la matriz en una matriz identidad. Entonces las operaciones básicas que usamos nosotros en el parcial pasado fue de suma y resta. Se acuerdan, lo que hacíamos era sumar y restar dos ecuaciones multiplicadas por dos constantes. Tratando de eliminar una de las variables para despejar la otra. Y Gauss-Jodan es exactamente ese mismo matriz. Entonces para eso necesitamos hacer tres operaciones básicas. Intercambio entre renglones. Suma y resta entre renglones. Y multiplicación o división de los renglones por una constante. Con eso podemos resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. Son todas las operaciones que necesitamos hacer. Varias veces o con diferentes coeficientes. Y esto lo vamos a representar por matriz. De acuerdo, todas como aquí les puse. Son puras operaciones renglones. Aunque se pueden poner operaciones columna. Que no vamos a usar en este curso. Entonces las matrices más simples son las de intercambio. Para eso vamos a verlo primero con matrices de dos por dos. Esta matriz elemental de dos por dos es la identidad. Es una diagonal de dos. Si multiplicamos una matriz identidad por una matriz. No hace nada. Pero para hacer el intercambio de renglones. Tengo que hacer el intercambio de esta matriz de renglones. Entonces la matriz que nos sirve para hacer un intercambio de renglones se representaría aquí. Se va a representar como en Excel. Vamos a poner el renglón uno, renglón dos. Y la columna uno nos representa la operación que se le va a hacer al renglón uno. Y la columna dos va a hacer la operación que se le realiza al renglón uno. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esta matriz. Es que el renglón uno se va a cambiar al renglón dos. Y el renglón dos se va a cambiar al renglón uno. Y eso es lo que vamos a multiplicar por cualquier matriz que tenga dos ecuaciones. Que tenga dos renglones. Entonces hoy vamos a hacer un ejemplo. Ya están los ejemplos de otra clase. Y les voy a hacer oje de uno a elementar. ¿Se le hagan? Entonces vamos a hacer un intercambio de renglones. Y solamente para una matriz que tenga dos renglones. Entonces voy a necesitar primero una matriz de dos renglones. Déjenme pongo las columnas más delgadas. Vamos a poner la matriz A. Voy a poner cualquier valor. Este es el número 2. Aquí tengo una matriz de dos renglones por cinco columnas. Esto sería de un sistema de ecuaciones lineales que tiene dos ecuaciones y tiene cinco informes. Acuérdense, en los sistemas de balanceo normalmente van a tener más incógnitas que ecuaciones. En algunos casos van a ser sistemas cuadrados. Que es cuando tienen el mismo número de ecuaciones que incógnitas. Entonces esta matriz va a ser cuadrada. Pero normalmente en muchos problemas no siempre es cuadrada. Pero para hacer el intercambio de estos dos renglones, necesito una matriz de transformación en el caso. Y esta aquí es cuadrada. Como les decía, si empiezo por una matriz identidad, al multiplicarla por esta matriz, no le va a hacer ninguna operación. Vamos a distribuirlo así. Así como está en la nota. Aquí lo que se lee es el renglón uno, queda en el renglón uno y no se hace ninguna operación. El renglón dos, queda en el renglón dos y no se hace ninguna operación. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, multiplico E por A. Entonces me debe quedar una matriz exactamente del mismo tamaño que la matriz original. ¿Sí? La matriz de transformación elemental no debe cambiar las dimensiones de la matriz. Solamente va a ser operaciones renglón. Ahí está la matriz elemental. La matriz se va a hacer de corriente de la punto 20. Y ahora las vamos a multiplicar. Voy a usar el comando de Excel para hacerlo más rápido. Y que ustedes simplemente noten lo que está haciendo la matriz. Y ahí está la multiplicación. Entonces aquí como ustedes dicen, si tengo una matriz identidad, no hace nada a la matriz. Yo voy a copiarlo otra vez. Pero ahora hacerlo con un intercambio de renglones. Entonces si queremos hacer un intercambio de renglones. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer, como les decía, aquí tengo que cambiar los separaciones. Quiere decir que el renglón uno, lo paso al renglón dos. Miren, ahorita desaparece el renglón uno. Porque no le he dicho a dónde se va. Entonces le digo, ahora lo quiero en el renglón dos. Entonces aquí ahora ya el renglón dos. Entonces en el renglón uno. Y aquí está también el renglón. Aquí lo que me está diciendo es que estoy tomando copias del renglón dos. En los dos renglones. Ahora tengo que mover esto. Y ahí está. Entonces en el renglón dos. Va a aparecer el renglón. ¿Sí? Entonces estas ecuaciones lo que se leen aquí. Renglón uno. Es igual al renglón dos. Y el renglón dos es igual al renglón dos. ¿Sí? Acá lo que teníamos, como era una matriz de identidad. Renglón uno es igual al renglón uno. Quiere decir que no se hace ninguna operación. Y el renglón dos es igual al renglón dos. Esta es la matriz de identidad. Y esto fue un intercambio de renglón. Dependiendo de los números que haya en esta matriz, va a haber diferentes operaciones. Entonces vamos a ver que en la diagonal vamos a poder hacer multiplicaciones por los renglones. Y fuera de la diagonal vamos a poder hacer sumas y restos. Ahorita vamos a irlo viendo un poco. Esta fue la matriz más simple que es para intercambios de renglón. ¿Sí? De una matriz de dos por dos. Aquí hay otro ejemplo. Es una matriz ahora con tres columnas. Con dos renglones. Entonces se usa la misma matriz. Esos ejemplos ya están aquí en Excel. Están en elemental uno. Están todos los ejemplos. Y aquí los podemos ver rápido. Este es una matriz de cuatro columnas. Y dos renglones. Entonces la matriz de intercambio de renglones sería igual a la que estábamos de acá. Y al multiplicarla nos da esto. Voy a volverlo a poner como identidad para que lo vean. Esa es la identidad. No le hace nada a la matriz. ¿Sí? Y al intercambiar la posición de los unos. Intercambia los renglones. ¿Sí? Aquí tengo otra matriz. Ahora es de tres. De dos renglones por tres columnas. ¿Sí? Este es el ejemplo 5, 1, 1. Estas no están las notas. Y también, como tiene dos renglones, es la misma matriz. Entonces voy a poner otra vez la identidad. 0, 1. La matriz original. Y el cambio. Y vamos a cambiar aquí la ubicación de los unos. Intercambio de renglones. Ahora, cuando tengo una matriz. Con más renglones. Necesito una matriz elemental con más renglones. Debe ser ahora de tres por tres. Siempre es cuadrada la matriz elemental. Entonces aquí quiere decir que aquí hay un intercambio de renglones. ¿Qué renglones estoy intercambiando? Aquí lo podemos ver en la matriz. Y lo pueden ver aquí. El 1. El 2. Están intercambiando. Si pongo otra vez la matriz identidad. Que es la diagonal de 1. Obtengo la matriz. Exactamente igual. No hace ninguna operación. Y aquí lo que hicimos fue el intercambio de renglones 1. Con el renglón 2. Y aquí. Y ahí está el intercambio de renglones. Ahora que tengo otro tipo, otra matriz. Este es el ejemplo 15-3. Aquí están en las notas. Entonces aquí fue el 15-1-1. Ahí está igual toda la multiplicación. Este es el 15-2. Pues que acabamos de ver. Y el. Este no lo puse. Pero es igual a lo que acabamos de hacer. De. Con 5 o de 4. No importa. Entonces. Pero es de dos renglones. Es lo mismo. Ahora tengo esta matriz. De. 3 renglones. Y 4 columnas. Entonces. Igual que en el anterior ejemplo. Necesito una matriz de transformación. Este. De 3 por 3. En este problema. Me piden intercambiar el renglón 1 con el 3. Y aquí puedo ver que están intercambiados. Porque aquí puedo ver. El renglón 1 es igual al renglón 3. Y el renglón 3 es igual al renglón 2. Si los. Regreso a su ubicación original. Otra vez. Tengo la matriz original. Entonces. Este lo puedo intercambiar. Lo paso aquí. Entonces aquí ya aparece el renglón 3. En el 1. Y luego. Dispongo 1. 0. Y ya intercambio el renglón 3. Está aquí. El renglón 1. Está aquí. Y el renglón 2. Como está. En la diagonal. No se le hace ninguna operación. ¿Sí? Queda igual. Este es el siguiente ejemplo. Es la misma matriz. Pero ahora nos piden intercambiar el renglón 1 con el 2. Entonces si ven. Es la matriz que estábamos usando inicialmente. Una de 2 por 2. Y en el renglón 3. No hacemos ninguna operación. Pues aquí el renglón 3 queda igual. Y nada más estamos intercambiando el renglón 1. Pasa el 2. Y el renglón 2. Pasa el 1. ¿Sí? Entonces son. Para sonar muy sencillas. Y aquí igual. En este sería el intercambio del renglón 2 con el 3. ¿Sí? Aquí se puede ver. Que es el renglón 3. Queda en el 2. Y el 2. Queda en el 3. ¿Sí? Y ahí están todos esos ejemplos. Para que ustedes después. Puedan analizar. Ahí está el intercambio de R2 con R3. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí lo voy a poner. Entonces vamos a poner una matriz de transformación elemental. Una matriz. B. Aquí está acá 1. ¿Sí? Y aquí va a poner una matriz. Cuadrada. ¿Sí? Para que. En la matriz. Tenemos una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Como tenemos tres renglones necesito una matriz de transformación de 3 por 3 pues inicialmente la matriz de transformación elemental básica es la identidad ¿Sí? que no hace ninguna operación ¿Sí? Entonces al multiplicarla aquí es E por D vamos a poner esto igual a M M coma y ahí está el resultado entonces vamos a ir viendo diferentes operaciones ¿Sí? Entonces aquí podríamos primero hacer un intercambio igual como en el anterior intercambiar primero el renglón 1 con el 3 entonces para hacer eso pongo este 0 aquí 1, 0, 1 ¿Sí? Ya está intercambiado el renglón 1 con el 3 vamos a hacerlo ahora en la misma matriz vamos a hacer intercambio el 1 con el 2 para que estén en todo ¿Sí? Ahora para intercambiar el 1 con el 2 aquí pondría este 1 lo pongo en el 2 este lo pongo aquí y este debe quedar en este lugar ¿Sí? Ya está el intercambio el 2 con el 1 y otra operación que podemos hacer es el 2 con el 3 voy a copiarla otra vez ahora para hacer el intercambio del 2 con el 3 este de aquí en el 1 no hay operación y este va si ven cuando pongo 0 quiere decir que elimina todos los renglones no selecciona ninguno entonces el que quiero yo ahí es el 2 entonces aquí el 2 se copia aquí y vean lo que pasa si pongo otro 1 de más cambian estos valores aquí quiere decir que hay una operación nueva que es lo que vamos a hacer suman sus restas esto me está diciendo que estoy sumando el renglón 2 más el renglón 3 si toman estos dos les da este nuevo renglón 3 10 menos 9 y eso es lo que vamos a usar para la opción ahorita vamos a ver también que si pongo un número en la diagonal así como aquí podemos poner 3 que le pasa al renglón 1 se multiplica por 3 pues por eso ahorita estoy usando solamente 1 para no multiplicar nada por la matriz los 1 solamente hacen intercambios de renglón o sumas pero si pongo números en la diagonal aquí como hubo un intercambio las multiplicaciones tienen aquí entonces aquí ven se multiplique no multiplique el 2 multiplique el 3 pero lo pongo en el 2 y aquí y como un 5 estoy multiplicando el renglón 2 y lo pongo en el 3 porque aquí hay un intercambio de renglones entonces esto es lo que tienen que ustedes identificar cuando haya antidiagonales hay intercambio de renglones entonces la multiplicación está al revés entonces aquí eso lo vamos a entender un poquito a poquito porque ya ahí habría dos operaciones al mismo tiempo entonces hay que irlas interpretando poco a poco con la aplicación del espyote si te va a tener un intercambio de renglones entonces la aplicación es una capa para la aplicación porque el líquido de renglones se estén las dos operaciones que hay en el que se encuentran cultured, etc. Gracias.